Un estrés de mayo, escuchamos a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don bienvenido Rodríguez Durán, y con él a toda la gerencia de esta empresa. Miren, parece ser que ya en esta en este último tramo de la campaña electoral, la la actividad y el ejercicio político, la campaña toma ya un giro de definitivo, donde ya una gran cantidad de personas, yo pienso ya que más del noventa y cinco por ciento de la persona tienen definido su voto, y saben ya por quién van a votar. Mira qué interesante esa observación, tú como una persona curtida en la política, tú le asignas un cinco por ciento a la gente que toma, digamos, decisión de tardía. De ir a votar, correcto. ¿Tú crees que en los últimos años eso ha crecido, Felipe, o se mantiene igual? A mí me parece como que ha crecido. Depende mucho de la oferta electoral, eso depende mucho de la oferta electoral y del entusiasmo de la gente, pero yo he observado en este último tramo, en estos últimos quince días, una que ha aumentado el nivel de decisión de participación electoral, porque uno está en la calle y a veces la gente se atrecerca y te dice dime por quién va a votar o yo voy a votar, tú le preguntas, y sobre todo la participación que hemos observado de todos los partidos políticos, este fin de semana, es innegable la movilización que han tenido los tres partidos políticos, el PRM como partido en el gobierno, como partido en el poder, hizo actividades simultáneas a nivel nacional que que se sintió la presencia de ellos, pero no podemos solallar la que fue la gran movilización de masa que a nivel de todo el país desarrolló el partido de la liberación dominicana, los propios de la fuerza del pueblo y un grupo de partido alternativo, entonces eso indica que ya hay un nivel de de entusiasmo o de definición del voto, que creo que es sumamente importante, ahora lo que yo creo que la gente tiene ya que comenzar a contactar a la gente, hay mecanismos ya con esta plataforma digitales de usted definir, de influir en el voto, de llamar a Rosendo, decirle mira Rosendo, yo tengo un compromiso con fulano de tallo, creo que tú me apoya fulano, yo creo que tú me me ayude con el voto, y en esa misma medida entonces usted incentiva también a la a la a la posibilidad de votar, el hecho de que la junta central electoral en el día de hoy, haya informado que tiene más de 40 mil personas nuevos inscritos en el padrón electoral, y que haya hecho un más de 75 mil duplicados de cédula, indica también de que hay una determinación de esa persona que fueron a sacar su documento de identidad y electoral para ir a votar, yo pienso que el nivel de participación en las elecciones del próximo domingo va a rondar cerca del 70 por ciento, que es la media en la cual se han manejado todos los procesos electorales, creo que la gente tiene que ir, tiene que presarse, que voten porque por el partido que le dé la gana, yo voy a votar por el PLD, voy a votar por los candidatos del PLD, voy a votar por Ángel Martínez, en la capital, por Omar Fernández, voy a votar por los candidatos del partido de la liberación dominicana, el que quiera votar por los otros partidos que lo haga, pero tienen que ir, es el único momento donde se le permite ir a decidir quiénes van a dirigir los destinos de la nación, quiénes van a administrar los recursos que usted le otorga a través del pago de sus impuestos en los próximos cuatro años, y cuál es el nivel de compromiso con la sociedad que tienen esos candidatos y esos partidos políticos de cara a lo que son las expectativas que usted como ciudadano tiene, pienso que un ejercicio democrático y que eso fortalece la democracia. En otro orden quiero llamar la atención del presidente de la república y del presidente del partido revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, que sé que lo que está ocurriendo a lo interno de ese partido no es una línea bajada de ellos, sino es fruto básicamente del del fragor de 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 la lucha política, pero esos espectáculos que está dando el PRM le dicen mucho, mucho del nivel que ha alcanzado la república dominicana en los últimos veinte años. Es un espectáculo de gol de 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 tiroteos y de golpes heridos, mira lo que ocurrió en Marahona fue algo bochornoso, algo bochornoso, un grupo entre dos diputados se entraron a tiro, ahí se han recogido más de treinta casquillos, personas heridas, personas atropelladas, corriéndole al tiroteo, por una discusión de reparto de recursos económicos, que yo espero que esos recursos económicos sean los recursos económicos del partido, no los recursos económicos del estado, porque supone que cada aspirante o diputado se le otorga previamente los recursos para que pueda manejar su gente. Sin embargo, lo que ocurrió fue bochornoso en en Barahona. Hay varias personas heridas, muchas de ellas con 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 lesiones muy delicadas, muy delicadas. Nosotros como sociedad dominicana hemos avanzado mucho, hemos avanzado lo suficiente como sociedad dominicana, tanto así que se pudieran ver el significado algunos elementos, pero no es el tipo de confrontación sin necesidad de eso. Y si eso es entre ellos, imagínese esos niveles de confrontación hacia afuera. Y yo creo que hay que bajar un poquito el tono, hay que bajar los niveles de violencia. Lo propio ocurrió en Baní, agarrar y y de considerar y darle los golpes que le dieron al diputado Báez en Baní, el grupo de Julito Furcal, es una vergüenza también. Es una vergüenza, es una vergüenza. Tú me dices de Duvergé, yo no tengo conocimiento de los Duvergé, pero pero lo que pasó en San Juan de la Maguana, el PRM no puede permitirlo, no puede permitir lo que pasó en San Juan de la Maguana. Que un camión le pase por encima a un vehículo por el hecho de que tenga un rótulo de un de un partido que no apoya la relación presidencial. Y eso es vergonzoso. Nosotros no vivimos en la década de los ochenta. Y yo sé que el Partido Revolucionario Moderno tiene veinte años fuera del poder. Pero tiene que entender que el ejercicio de la actividad política en esos veinte años ha cambiado. Y que hemos pasado ya a unos niveles de civilización distinto a lo que ellos desde el poder incluso prohijaron. Y aquí hay que iniciar un proceso de desarme urgente y el Ministerio Público tiene que actuar. Lo que ocurrió en Barahona tiene que tener consecuencias. Tiene que tener consecuencias. Lo que ocurrió en San Juan de la Maguana con el aplastamiento que pensando, simbolizando que aplastando ese vehículo van a aplastar a Felipe Bautista. Ese es el símbolo del atropellamiento del poder hacia la oposición. Un partido que dice que tiene el setenta por ciento en favor del electorado en este momento. Una gente que tenga un setenta por ciento de electorado no puede actuar con tanto nivel de arrogancia. Una gente que tiene el setenta, el ochenta, el noventa por ciento del favor del voto, que tiene una relación segura, que van a sacar treinta y tres senadores de treinta y dos, que van a sacar ciento noventa y siete, doscientos diputados de ciento noventa y cuatro, no puede actuar con tantos niveles de arrogancia, con tanto, con tanta violencia y con tanto atropellamiento. Porque entonces está mostrando un alto nivel de inseguridad. Están inseguros, entonces están actuando así por el nivel de inseguridad que que tienen. También van a negar el nivel de participación en las elecciones exhibiendo esos actos de violencia. Yo creo que el PRM tiene que pronunciarse con esto. El presidente José Ignacio Paliza, que conocemos de de su vocación democrática, que sabemos del tipo de persona que es, tiene que pronunciarse con eso. Tiene que mandar una señal preclara a los militantes de su partido, para que bajen un poquito la guardia, para que para que no expresen tantos niveles de violencia que nosotros se supone habíamos superado hace más de veinte, treinta años atrás. Yo creo que nosotros no nos podemos como 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 nación, como país, dando el lujo de estar exhibiendo eso en la televisión, en la red y a nivel internacional, en cadena de televisión. Pues no hablamos de que somos un país que estamos en un país desarrollado, que somos un país que somos el ejemplo de la democracia en el mundo. Para que hoy nosotros estemos exhibiendo unos espectáculos tan deprimentes, tan vergonzosos, como lo que esté exhibiendo el partido revolucionario moderno, sin necesidad. Solamente para demostrar ínfola de poder. No solamente matándose entre ellos, sino también atropellando a la oposición, exhibiendo un nivel de poder que todo el mundo sabe que lo tienen. O por una gente con una UCI, con una ametralladora, y un camión como el que pasó en San Juan de la Maguana, por encima de ese carro, ¿qué va a hacer ese infeliz? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, yo espero que por lo menos quien hizo eso le pague el vehículo, y que pague por los hechos. Porque yo vi el otro día que agarraron y sometieron a la justicia a una señora, porque rompió el cristal de su propio vehículo, porque encontró a su esposo con otra en el vehículo, y la sometió el Ministerio Público a la justicia, por violencia. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce eso? Y eso que van a ganar con un noventa por ciento. Y si hubieran, y si las elecciones tuvieran con un cincuenta cincuenta. ¿Cómo estuvieran en estos momentos? Matando gente en la calle. El presidente ha dicho cómo que se conquista el voto, salgan a conquistar el voto. Gente inocente, herida, vehículos por encima de ellos, sin necesidad, todo el mundo corriendo de manera despavorida, matándose solamente por por Chelito, de que porque fulano se robó la los cuartos que le entregaron para la caravana. La logística. Involucrado el liderazgo completo de Barahona. Lo de San Juan es vergonzoso también. Bien. Y así no se puede, así no se puede. Yo creo que si nosotros como demócratas queremos adesentar este país desde el poder, hay que enviar señales preclaras del gobierno y del partido del gobierno tienen que enviarle señales preclaras a la sociedad dominicana y a la población dominicana. Porque si eso es ahora que Luis Abinader tiene consolidado su liderazgo, ¿qué va a ocurrir después que se atomiza ese liderazgo a lo interno de ese partido, diputándose una candidatura presidencial dentro de dos o tres años? Entonces yo yo creo que tienen que mandar una señal clara con esto.